El Club Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León estrena autobús. Un convenio con Grupo Senda permitió que el equipo recibiera el vehículo de 44 plazas, el cual será estrenado en el próximo partido ante el América. El vehículo cuenta con un sistema de video y audio, baño, pantallas de plasma y equipo para DVD. Moderno por dentro y espectacular por fuera, el autobús trasladará al plantel a todos sus compromisos en el fútbol mexicano. Esto es Tigres.